saludos amigos amigos fanáticos del deporte hoy es viernes y mire este cafecito deportivo de hoy está caliente 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 pero mira rico hoy es viernes y empieza el fin de semana así que vamos rápido a los deportes y en la nba el jugador de los minnesota timber bulls que está promediando 20 puntos por juego malik bisley fue suspendido por la nba 12 partidos sin cobrar ya que se declaró culpable de una de unas amenazas de violencia que fue arrestado en la off-season él va a cumplir 120 días de cárcel pero sus abogados acordaron que lo cumpliera a domicilio así que va a estar cumpliendo eso a domicilio y obviamente la nba tomó carta del asunto y lo suspendió en el día de ayer los brooklyn nets siguen ganando sin kevin durán el supuesto mejor del mundo como dicen algunos por ahí siguen ganando llevan ocho corridos kairi irving en el día de ayer 27 puntos y el señor jardín 20 puntos para que le ganaran a los orlando magic 129 a 92 por lo hablando magic bucevich anotó un total de 28 puntos y por último en la mlb oye en el día de ayer chris bryant recibió un texto un mensaje diciéndole welcome to the mets bienvenido a los mets y ese mensaje venía de un teléfono desde connecticut pero rápidamente él llamó a su agente y su agente le dijo no eso es falso papá tú tranquilo todavía está en los cops y habló con con la gerencia de los cops y le dijo mire estoy totalmente de acuerdo de quedarme con ustedes aquí un long term deal pero hablemos eso antes de que se acabe la serie mundial así que vamos a ver qué pasa con el señor chris bryant y los cops de chicago para esta de más noticias síguenos en las redes sociales tienen en facebook sino en instagram siguieron en youtube suscríbete a la campanita oye y nos puede escuchar por cualquiera de sus podcasts favoritos para que mira está guiando en el trabajo donde sea y no puedes vernos nos puede escuchar y escuchar de mucho 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 deporte así que este es el cafecito un deportivo de hoy este oca rodríguez informando para el tap deportes y